Si volviera en la mañana la rada para volar Yo huido el tiempo me doplorará A la lidera de cada mar Aquel en salto me llevaría A la presencia de mi Señor Yo huido el tiempo me doplor 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 Y tu piel, te pido manos al para mí, a tener canto, me lleva a ir a la presencia. Y tu piel, te pido manos al para mí, a tener canto, me lleva a ir a la presencia.